Hay un pueblo muy sureño allá por el río Con mujeres realmente bellas y caballeros finos Siempre hay ritmo y melodía de día y de noche no para jamás Esa música es única y al paraíso con ella vas a entrar Con quien quieras ven acá, que colores y que variedad Que suave aire que se da y se llama Nueva Ola Aquí hay magia, ya verás que te pone bien o muy mal Te puede hacer ganar o perderás aquí el nuevo lance Amigo, ¿a dónde vas? Ven acá, prueba y verás Si quieres algo vivo e inmortal, ven aquí a Nueva Ola Grandes las mansiones de los nuevos reyes hechos de algodón El rico y el pobre un sueño traen y se realiza en Nueva Orleans